No Bueno, entonces regresamos con Ernesto Dinada de Comiset y bueno, el tema de los delitos de El Santa bueno, hace poco que se encontraron los restos de estas personas estos obreros que fueron asesinados por el grupo Colina en esta zona cerca de Chimbote, llamada El Santa todas personas, bueno, trabajadores y este asesinato fue, digamos, un encarguito un encarguito increíble de un amigo de Nicolás de Barihermosa del hermano de Nicolás de Barihermosa que, digamos, le pide bueno, a ver, préstame los Colina para solucionar ese problema que tenían de un tema sindical y bueno, también lo de Pedro Yauri es el asesinato de este periodista además dejó a sus hijas muy pequeñas pero lo que quería comentarte era esta, digamos posición del Estado peruano o sea, el Ministerio de Justicia con el ministro Jiménez Mayor cuando era ministro de Justicia y ahora con Eda Rivas y bueno, y el viceministro de Derechos Humanos han presentado un recurso de amparo y eso qué implica la acción de amparo o sea, qué puede hacer, qué puede suceder con esa acción es un mecanismo de control constitucional es un amparo contra una resolución judicial va claramente supuesto previsto en el Código Progresal Constitucional que lo que persigue es dejar sin efecto la resolución judicial lo que persigue es que un juez constitucional o en la vida constitucional se señale que esta sentencia en concreto, la sentencia emitida es inconstitucional ¿y es inconstitucional? sí, por todo lo que tiene habrían bastantes argumentos para sostener que es inconstitucional o sea, que digamos, bueno y qué pasaría si un juez decide que no que no admite el recurso de amparo ¿qué otras cosas se pueden hacer? si un juez no admite el recurso de amparo tendrían que apelar irían a la sala y si eventualmente se regiase el recurso llegaría al Tribunal Constitucional ya, y otra cosa pero, y mientras tanto ¿se pueden pedir medidas cautelares de amparo? para que no sigan saliendo se podría sí puede pedirse el gran efecto que habría que evitar que sería la liberación de alguien ya se cumplió porque Pinto Cárrenas ya salió liberado claro, pero ¿y los otros? los otros se podría pedir una medida cautelar en este caso no sé si se ha presentado creo que no una medida cautelar en el sentido de que no se les otorgue beneficios penitenciarios por ejemplo por ejemplo ¿no? como ya más o menos he mencionado en este caso al ser un delito común al estar condenados por delitos comunes todos podrían solicitar que se les apliquen los por uno incluyendo montesinos pero ¿y qué otras cosas también se pueden hacer? porque bueno lo que nosotros habíamos estado viendo era el tema de presentarlo a instancias internacionales quejarnos al Consejo de la Magistratura y por ejemplo ¿qué implicaría eso? o sea, ya nos quejamos presentamos una queja al Consejo de la Magistratura ¿y eso qué va a significar? o sea, digamos el habría que diferenciar digamos los mecanismos que se van a interponer frente a la sentencia en sí misma y los mecanismos frente a los vocales que han dado esta sentencia ¿no es cierto? frente a la sentencia está la vía del amparo que es la que está siguiendo el Estado contra el Estado ¿no es cierto? y está la vía de recurrir a instancias internacionales ¿no? en este caso concreto aprovechar la supervisión de sentencia ¿no? de la sentencia de barrios altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ¿no es cierto? aprovechar esa vía y pedir en supervisión de sentencia que la Corte diga que esta resolución de la Corte Suprema no se ajusta a los estándares que la propia Corte fijó en la sentencia del caso de barrios altos ¿no es cierto? y que ordene pues que se emita una nueva resolución ¿no es cierto? señalando que como no se ajusta el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales y tiene que volver a emitir una nueva resolución ¿no? y lo del Consejo de la Magistratura eso ya es para claro lo del Consejo de la Magistratura sería una suerte de medida disciplinaria disciplinaria exactamente sería una suerte de medida laboral disciplinaria que recaería directamente sobre las personas de los vocales que emitieron esta resolución ¿no? ahí lo que se estaría buscando en concreto sería la destitución de estos de estos cinco de estos cinco señores estos cinco vocales ¿no? dime por el caso de barrios altos ¿cuántos son los acusados? uff un montón o sea como ¿veinte? sí son bastantes no tengo el número exacto en la cabeza pero son muchísimos pero digamos o sea ahí hay de autoría inmediata y autoría inmediata autoría inmediata y autoría inmediata ¿no? eso por ejemplo es un tema que también es interesante señalar en la sentencia ¿no? pero no la reconoce no la reconoce exactamente no la reconoce pero eso ya esto digamos es algo que viene desde atrás ¿no? el juez Villestein tiene señala y sostiene que esa tesis no es aplicable en el ordenamiento jurídico peruano y esto es una posición que tiene desde hace bastante tiempo y que la ha venido sosteniendo por ejemplo en el caso Parjo lo sostuvo así lo dijo así y en otros casos ¿no? que la sala ha estado viendo para él la responsabilidad que es inmediata la responsabilidad es de los ejecutores directos y es por eso por ejemplo que en esta sentencia más pena tienen ahora los ejecutores directos que los hombres de atrás ya al haber reducido las penas a Montesinos a Hermosa Ríos a Rivera Lazo les ha reducido la pena de 25 a 20 años y a Martín Rivas y a Carlos Pichilingue le ha reducido la pena de 25 a 22 y lo que te quería preguntar era algo que se ha estado diciendo también es que Villestein durante el juicio oral se comportaba de una manera bastante soberbia con ustedes o sea no solamente yo diría hasta grosera ¿no? ¿por qué? o sea ¿qué decía? hasta él tiene pues una animadversión con respecto a los a los caviares ¿no? tiene una animadversión tiene algo algo personal uno ajeriza y eso se manifestaba en la audiencia en la audiencia la vista y la causa ¿no? esto por ejemplo cuando hacía preguntas nos cortaba ¿no es cierto? hacía hacía comentarios irónicos burlescos no se burlaba ¿no? por ejemplo a Rivera Lazo le preguntó ¿y usted cuánto tiempo tiene en detención preventiva? ¿no? y le dijo tengo 11 años ¡ah! 11 años y alguna organización de derechos humanos fue a visitarlo ¿no? no ninguna ¡ah! ninguna ha ido pues ninguna ha ido o después esto por ejemplo con cachita claro o después esto un como la audiencia fue larga fue bastante larga uno de los de los de los de los procesados levantó la mano le dijo ¿puedo ir al baño? ¿no? y el Villastín le dijo claro que puedo ir al baño ese también es un derecho humano ¿no? así se ponía así en plan esto en plan así exactamente pero bueno tú sabes que a mí me enseñó Villastain ¿ah sí? sí mi primer año de universidad y su apodo era el Loco Villa el Loco Villa bueno eso es lo que bueno hace siglos ¿no? y lo que digamos me enseñó no fue derecho me enseñó psicología que cosa tan rara pero era un curso de psicología en fin y dime ¿cuáles son las repercusiones que tendría esta sentencia en relación con el caso de Fujimori ¿no? porque Nakazaki este Alejandro Aguinaga para diferenciar el médico de Fujimori han dicho digamos que han salido ya a los medios a decir que bueno o sea que esta sentencia digamos de alguna u otra manera permitiría repensar el tema y bueno la sombra del indulto se acerca ¿no? y se hace cada vez más grande entonces ahí es completamente pertinente rescatar lo que ha dicho César Sarmantín presidente de la Corte Suprema que claramente ha dicho que la sentencia del caso Fujimori es cosa jugada y no es revisable lo que se ha dicho en esta resolución bueno es su sentencia exactamente y es su sentencia además exactamente lo que se ha dicho en esta resolución que contradice abiertamente en muchos aspectos lo que se dijo en la sentencia del caso Fujimori eso también es bueno recordarlo eso también tiene que ver un poco con las pugnas internas que existen ahí en el seno de la Suprema esta sentencia claramente contraviene lo que se ha dicho en la sentencia de Fujimori en la sentencia del caso Fujimori por barrios altos se señala expresamente que los crímenes del grupo Colina son delitos de lesa humanidad y en esta se dice que no claro entonces el tema sería que hay una contradicción exactamente digamos en términos una esquizofrenia jurídica en sentido lato habría una suerte de violación del principio de igualdad ante la ley en sentido lato ahora jurídicamente hablando la sentencia del caso Fujimori es cosa juzgada y ya no es revisable lo que van a hacer los Fujimoristas con seguridad que es utilizar la sentencia del caso Díaz-Tey como un argumento político para presionar mecanismos de impunidad tipo indulto y por qué en el juicio Fujimori se tuvo Fujimori solo y no con todos los otros fue por la extradición o es por la extradición exactamente es por la extradición porque claro si todos son digamos autores inmediatos autores inmediatos la y mi no sé qué bueno básicamente es por eso ya bueno nosotros te agradecemos bastante Ernesto por haber venido acá y bueno también al margen de todo el tema legal jurídico que se están encargando diferentes abogados organismos de derechos humanos el Estado el viceministerio y etc yo creo que un asunto bien importante es salir a las calles también o sea la estrategia más política la estrategia de las calles y la estrategia de la indignación porque verdaderamente haber pasado durante tantos años o sea la marcha de los cuatro suyos justo el viernes se va a recordar la muerte de los serenos del Banco de la Nación en el último día de la marcha de los cuatro suyos todo lo que ha sucedido todos estos años la comisión de la verdad todo ese trabajo para construir ciudadanía para que de pronto de un plumazo se borren años de años de este tipo de trabajo con una sentencia que es una vergüenza para el Perú ¿no? porque en estos momentos que se está dando una sentencia por 50 años a Videla por secuestro de niños o que se están digamos llevando toda una serie de casos en Colombia sobre el tema de los falsos positivos y todo esto es una vergüenza para el Perú a nivel internacional el Washington Post ha recogido esto en un editorial amnistía internacional ya se pronunció sobre este tema WOLA también se ha pronunciado ya sobre este tema entonces digamos que estamos nuevamente en el ojo de la tormenta ¿no? por este asunto bueno espero que la próxima vez que te invitemos no sea por este tipo de temas sino por otros temas de derechos humanos más propositivos y regresamos entonces con un video sobre el primer año y el tema de derechos humanos en este gobierno de hoy en tu mal atazo ¡Gracias!